Nuevos accesorios, máscara de canavera y estamos viendo la nueva pasarela en Dress Dream Press. Antes de empezar, recuerda dejar like ahora mismo, suscribirte a mi canal es gratis. Si lo hiciste, gracias. Recuerda usar el código que aparece en pantalla en la tienda de Roblox. En el video anterior de los códigos, he recibido muchos comentarios de personas que no han podido canjear los debidos errores. Estoy ahora mismo en una cuenta que no tiene los códigos, así que pon mucha atención porque vamos a escribirlos ahora mismo para demostrarles que sí funcionan. El primer código es humo yae, sin números, todo en mayúsculas, U-M-O-Y-A-E, y es para este bonito vestido. El siguiente código es un poco más complicado ya que este combina letras y números, así que pon mucha atención porque es S de sapo, 3, M de mamá, guión bajo o barra baja, 0, W o W, 3, N, guión bajo o barra baja, Y, 4, Y. Y con este código desbloqueas la guadaña. El último código es bastante sencillo pero también tiene letras y números. D de dedo, 1, O de oso, R de ratón, S de sapo, T de tomate, 4, R de rosa. Y con eso desbloqueas este bolso y este moño que también es un choker. Recuerda canjear los códigos en servidores normales, en partidas normales, porque está dando errores en servidores de modo libre. Así que puede que sea esa la razón por la cual muchos de ustedes no han podido canjearlos. O también los puedes buscar en la descripción para copiar y pegar mucho más fácil. Vamos con el chismecito del día de hoy. Mientras me voy a poner este vestido que me encanta porque aparte que tiene estos colores de arcoiris, también se puede cambiar la tonalidad de este. Vean cómo brilla el vestido, los detalles que tiene. Me fascina de verdad este vestido y puedes jugar con la tonalidad del mismo y conservar el color arcoiris que tiene. Vamos al traselleno ahora mismo con el chisme. Ahora mismo estamos viendo la nueva pasarela confirmadísima de Halloween. Owen ya ha terminado de modelarla y de agregarle los últimos detalles como brillos e iluminaciones. Así es como va a lucir la nueva pasarela para el evento de Halloween. Vamos a tener una temática bastante oscura, pero con una decoración muy medieval, con unos edificios arquitectónicamente preciosos. ¿Qué te parece esta nueva pasarela? A mí me parece 10 de 10, así que comenta si te gusta mucho cómo es que se ve. En videos anteriores hablé con respecto a animaciones. Así es, se está preparando una especie de paquete de animaciones o de emotes para Tres Twin Press, que son referencias de memes o de bailes virales. Mientras que la otra animación como de Gusano Loco es de Fortnite, porque no encontré otra referencia acerca de esta animación, lo cual se me hace bastante curioso. Probablemente esta animación también es de algo de la cultura pop o de la música, ya que la mayoría de los devs e incluso la creadora es súper fan del K-Pop, entre otras cosas. Y es que de hecho, ya tenemos nuevos accesorios confirmadísimos. Like a este video porque de verdad los accesorios que les voy a mostrar a continuación son de mis favoritos. Vamos a empezar con estas antenas, que como les dije anteriormente, Gigi es alta fan del K-Pop, que tienen una referencia de hecho a un ex integrante del grupo Luna. Tal como estamos viendo ahora mismo, este es uno de los primeros accesorios confirmados también. Y se ha confirmado que este objeto será VIP, así que no sé si sea bueno o sea malo. ¿Qué opinan? Me preguntaba por qué en los pelos no estaba el de Draculaura y es que este va a estar disponible para Halloween. Si es que no tenemos problemas con derechos de autor. Siguiente accesorio confirmadísimo. Son estos ganchitos para el pelo o estas decoraciones para la cabeza, que de hecho forman parte de la categoría de Cora. Muchos de nosotros nos quejamos de que para ciertas categorías no tenemos accesorios para poder complementarnos. Así que han escuchado nuestras súplicas y específicamente para la categoría de decora, van a agregar estos bonitos accesorios para la cabeza. Podrían ser utilizados para el tema de Ikiaru o de Harajuku. Aunque estos estilos tienen sus diferencias, tal vez comparten ciertos aspectos como estos decoraciones para el pelo. Me encanta mucho y me gusta cómo se ve con el pelo que se tiene en el fondo. No sé si este ya lo tenemos. Creo que es uno de los que agregaron ayer. O me equivoco. O será que estamos viendo uno de los nuevos pelitos que tendremos para Halloween. Increíble, ¿no? Y por último tenemos esta increíble máscara de calavera que me pareció bastante curiosa. Porque he leído comentarios que para los chicos no hay muchas cosas. Y es que es cierto. Y es que la comunidad masculina exige que por favor agreguen muchas más cosas. Porque se sabe que hay muchos chicos que les gusta jugar Dress Dream 3. Ya sea para divertirse con amigos o simplemente porque les encanta el juego. Así que esta máscara también creo que se podrá utilizar para chicas o podrá ser solo para chicos. Bueno, será algo que veremos en la actualización de Halloween. Así que activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando esté disponible todos estos increíbles objetos de Halloween. También tenemos este sombrero que estará disponible con la actualización de Halloween. Es un sombrero para chicos que de hecho creo que combinaría muy bien con ciertas temáticas como steampunk entre otros. Pero creo que también va a estar disponible para chicas ya que sería una buena combinación, ¿no? Bueno, esos son los accesorios que hemos visto actualmente para Dress Dream 3 en la actualización de Halloween. Amistades, noticia de última hora. Coldyear nos ha mostrado en exclusiva estos maquillajes que vienen para Halloween. Así es, estamos viendo una colección de cuatro diferentes maquillajes que podrían ser variaciones de uno mismo. Ya que como vemos, el primero tiene unas bonitas decoraciones de diamantes Swarovski con unas sombras rojas. El segundo unas sombras rojas, un smokey eye con unos fantasmas y también unos murciélagos. El tercero también tiene decoraciones tipo Swarovski con unos cristales morados. Y también maquillaje bonito difuminado en color púrpura. El siguiente es una estrella también con cristales y con unas sombras un poco más rositas. El siguiente maquillaje es un poco más tétrico. Me recuerda mucho a Doja Cat, no sé por qué. Unos labios oscuros con unas lágrimas. El maquillaje ahí todo difuminado. Y unas cejas bastante diabólicas. Creo que me encanta este maquillaje porque encajaría muy bien con distintas temáticas. El siguiente maquillaje es un poco más tétrico también. Como una zombie. Unos labios bastante bonitos de un color púrpura también. Bueno, creo que este es de mis faves. Lo que hace más especial a este maquillaje es que no tiene pupilas. Creo que sería el primer maquillaje en todo tres Twin Press que carece de esto. Que es muy importante, pero por eso se ve bastante de miedo, ¿no? ¿Con qué tipo de temática o tema combinarías estos maquillajes? No pude esperar a que sea Halloween para poder ver todo lo de la actualización. Estoy muy emocionada, así que like al video por estos increíbles nuevos maquillajes. Así que si te ha gustado mucho la información de este video, deja like ahora mismo. Suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Yo soy Yanny, te veo en un próximo video. Bye. Bye.